Juan José, a quien le cambiamos el nombre para proteger su identidad, se encontraban inmediaciones de la estación del metro de San Antonio el miércoles pasado, cuando la fuerza pública intervino en las manifestaciones. Al principio solamente había uno que otro muchacho por ahí con el escudo y todo eso. Así por allá después que llegó la tanqueta, mucha gente salió a correr, porque llegaron tirando el gas. En eso también llegaron los policías en las motos, pero por montones y no había como por dónde correr. Fue ahí cuando habría ocurrido la agresión que hoy denuncia. Yo salí a correr del susto en ese momento, y ahí fue cuando una moto, el parrillero me jala de la camisa y me tumba al suelo. Ya llegan los demás policías y me pegan el primer bolillazo en la cara, donde recibí fractura en el tabique y me tienen que hacer cirugía plástica para poder recomponerme esa partecita y acá arriba de la cea que me la abrieron. Pero las agresiones han sido de parte y parte. La policía indica que durante los siete días que han transcurrido de marchas, 43 de sus hombres han resultado heridos. Entre ellos, el patrullero Miguel Güello, quien fue atacado a piedras por un grupo de encapuchados en el centro de la ciudad. La marcha estaba totalmente bien. De un momento a otro se descontroló, pues todas las personas perdieron el control mental. Y empezamos a realizar nuestro procedimiento de control de disturbios. En ese momento recibí una pedrada en el pecho, el cual me rebotó en el labio inferior y en el labio superior derecho. Ante estos hechos, las autoridades locales pidieron respetar los derechos de los manifestantes y la fuerza pública. La Secretaría de la Juventud ha recibido más de 80 alertas por parte de familiares y jóvenes tratando de establecer algunos su ubicación, otros pidiendo acompañamiento en salud mental, pero también tratando de invitarnos a que los acompañemos en materia de heridos y hemos levantado las alertas. Todos los casos están siendo documentados y se encuentran en investigación.